Si una llave vierte esta cantidad de litros y otra esta otra cantidad de agua por minuto ¿En cuánto tiempo llenarán un depósito de esta cantidad? Bien, entonces una de las llaves es 3 enteros, 3 cuartos, o sea, vierte esta cantidad de litros Y la otra, entonces, como dice, llenarán, ¿verdad? O sea, que van a actuar ambos, así que le voy a sumar lo que aporta la otra llave Listo, entonces entre los dos, así que todo esto, como dice ahí, en un minuto La pregunta, ¿cuánto tiempo tardarán? ¿verdad? Esto ¿Cuánto tiempo? O sea, debajo de minutos, como no se sabe, x, x que, x minutos, ¿verdad? Llenarán esta cantidad, o sea, 59 litros con un medio, ya está Entonces, vamos a aplicar el método del aspa simple, o sea, multiplicamos esto y esto y los igualamos y nada más Primero, acá hay algo que sumar, ¿verdad? A ver, lo voy a sumar por aquí arriba Primero tenemos que convertirlo, para que ya no sea mixto Acá, por ejemplo, el que está debajo va a permanecer abajo Y ahora multiplicas, y este resultado de la multiplicación sumas con el que quedó arriba 3 por 4, 12, y 12 más 3 es 15 Más Ahora por acá, 5 por 2, 10, y más 1, 11 Y debajo queda 4, bueno, 5 más bien Listo, ahora, suma de fracciones Para esto se tiene que multiplicar en diagonal 5 por 15, 75, ¿verdad? Baja el más, ahora 4 por 11, 44 Los de abajo, 4 por 5, 20 ¿Cuánto da la suma arriba? O sea, 75 más 44, 119 Entonces, 119 119 sobre 20 Entonces ya tenemos todo esto que vale 119 sobre 20 Y multiplicas por X Y va a quedar 119 sobre 20 por X Ahora, esto multiplicas O sea, todo esto por 1 Como vas a multiplicar por 1, va a salir lo mismo, ¿verdad? Cualquier número que multiplicas por 1 es el mismo número Todo esto Está multiplicando al X Así, en conjunto puede pasar al otro lado dividiendo, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacerlo paso por paso, ¿de acuerdo? Primero vamos a transformar esto O sea, para que no sea mixta Ya sabemos, el que está debajo sigue abajo 59 por 2 Multiplicas y da 118 Y más 1, 119 Acá como están con multiplicación Esta raya se puede prolongar Acá arriba se queda multiplicado, ¿verdad? Y como arriba hay un 119 en cada uno Hasta se puede simplificar Pero lo veremos con más detalle por acá Primero, 20 está abajo dividiendo Así que va a pasar a multiplicar a todo esto Y cuando multiplicas a la fracción Solo va a multiplicar al que está arriba Así Luego Se queda el 2 abajo Y esto que está multiplicando al X Va a pasar al otro lado dividiendo O sea, abajo Y se encuentra con el 2 así con multiplicación Ahora sí Se van porque son iguales Y queda 20 entre 2, ¿verdad? X igual a 20 entre 2 de abajo Queda 10 ¿10 qué? X estaba con minutos Así que 10 minutos Es lo que van a tardar Esas llaves en llenar Ese depósito Y ahí termina